¿Tiene tu nombre? Hola, soy Adriana. ¿Adriana? ¿Y de dónde eres? Soy de aquí, de La Paz, Bolivia. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. 24 años, pareces más joven. Sí. También la alegría que tienes en la cara, que se te ve que estás alegre. ¿Estás aquí en Remar? ¿Cuánto tiempo hace? 11 años. ¿11 años? ¿Cómo ingresaste? Lo que pasa es que mi mamá ingresó para rehabilitarse hace 12 años atrás, o 13 va, y ella se rehabilitó dos años, estuvo dos años, y como se enamoró de Dios, de la obra, ella quiso ayudar a otras mujeres porque ella sintió que ella también me había ayudado. y así fue que fue a mi casa, y sin maletas ni nada, y dijo, yo me voy a quedar, y si ustedes quieren venir, pueden venir. Entonces, justo en ese tiempo, el pastor John nos invitó para el campamento juvenil, y con mi hermana vinimos al campamento, y ahí nos gustó, y nos quedamos. Nos quedasteis con tu madre. ¿Estáis con tu madre? ¿Estáis con tu madre ahora todavía? Sí, pero ella está en otra ciudad. ¿Qué estás haciendo tú? Yo estoy en la casa de la hermana Eugenia, y lo que generalmente hacemos, o nuestro ministerio, es las ventas de la ropa, y aquí en la oficina. Muy bien. O sea, que estáis trabajando en la oficina, habéis aprendido. Dime una cosa, ¿qué siente un niño que su madre tiene problemas con drogas? ¿Te acuerdas de algo? ¿Tienes algún recuerdo? Lo que pasa es que yo... ¿O tú no estabas con ella? Estaba, estaba, es más, yo era la hija más apegada a mi madre. Y lo que pasa es que ella cayó en depresión porque se murió su pareja, la pareja que yo creía que era mi padre. Pero con el tiempo, ya ella después me contó y me dijo que él no era mi padre, que mi padre me abandonó, o sea, la abandonó a ella cuando yo estaba en su vientre, que ni sabía que existía, que nada. Entonces, para mí, en ese tiempo, yo, cada vez que mi mamá llegaba a casa, después de que se había ido a tomar, porque iba viernes y llegaba lunes, yo tenía nueve años, siempre la recibíamos con los brazos abiertos. En dos ocasiones que se fue de casa y regresó durante mucho tiempo, la recibimos con los brazos abiertos. La segunda vez ya fue cuando ella estaba en remar. Entonces, como que nunca hubo, ¿qué te pasa? ¿Nos has dejado? No, siempre era, mamá, ¿dónde estabas? Te extrañamos. Pero yo estoy segura que en mí se fue creando una mujer como que fuerte, pero en mí. O sea, a mí no me duele, yo puedo, yo soy, yo sigo, hay que seguir, no importa el problema, sí. Pero era como que algo que yo estaba fundamentando en Adriana, una fortaleza. Y ahí yo fui entendiendo que eso no se ha solucionado, que eso seguía ahí. Y ya en remar, y ya con los años, yo fui aprendiendo que todo eso tenía que ser sanado, que parece que yo lo estaba camuflando, con que yo puedo, yo sí se puede, no sé. Entonces, con el tiempo eso ya se ha ido sanando, el Señor ha ido sanando eso. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que en mí había mucha ausencia. Uno, por parte de mi padre, y dos, era por parte de mi madre. ¿Notaste un gran cambio en ella cuando fue después que iba desde remar, que ya estaba ingresada? ¿Notabas algo diferente? Sí, se notaba. Se notaba que estaba más que todo en su primer amor, porque era su segundo año en la obra. Pero mi mamá siempre ha tenido, siempre ha sido muy débil. Y durante este tiempo que estuvimos en la obra, ella también tuvo su recaída. Y a mí, ahí me tocó enfrentar, porque ella, antes de que ingresara a remar, teníamos un hermanito, un bebé, que ella lo dejó con nosotras. Yo tenía 10 años o 11, y mi hermana de 12. Y yo cuidaba al bebé, yo como que lo criaba. Él se murió porque estaba enfermo, entonces se murió con el tiempo. Y cuando ella ya estaba en remar, ya tenía otro bebé. Otro bebé que, más o menos en edad de 7 años, ella se fue a remar, de remar tuvo su recaída, y a mí me volvió a tocar la labor de cuidar a mi segundo hermanito. ¿De 7 años? De 7 años. Entonces, como que yo veía y decía, pucha, esto en vano, no sé, así te entraba todo eso. Pero yo nunca trataba de juzgarla, ¿no? Pero igual, ha sido difícil. Pero yo oraba al Señor para que Él haga su voluntad, que por favor la vuelva a traer, porque yo sé que ella afuera es muy débil. Es un tema de debilidad con los hombres, quizá más que todas las drogas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se había ido de remar? Porque conoció a un hombre, y este hombre le dijo, vámonos, vamos a trabajar, vamos a... Le prometió todo, y cuando se salieron, este le maltrató. Entonces, mi mamá, también por parte de sus padres, sufrió mucho abandono, mucha ausencia, mucho rechazo. Y ella buscaba ese amor en una persona, en una pareja. Y lamentablemente, cada pareja que le ha tocado, no le ha tratado bien, no la ha amado y la ha maltratado. ¿Cómo está ella ahora? Ahora, ahora sí, yo he podido ver que está mucho... Ya ha pasado como 5 años después de eso, y ella ha ido entendiendo y madurando que en realidad el que te llena, eso es el Señor. Y la hermana ha estado constante detrás de ella, cuidándola, hablándola, ministrándola. Y le ha tocado con mujeres, porque ella generalmente siempre es el apoyo de la encargada, y le ha tocado con mujeres que le han podido ayudar. Bueno, ahora yo ya la veo mucho mejor, mucho más estable. ¿Y tu hermana? ¿Está contigo? Mi hermana está en Santa Cruz, yo creo que usted la va a conocer ahora que va a ir. Muy bien. Ella está ahí en Santa Cruz. ¿Estás contenta? Yo sí, estoy contenta. Estar aquí, sí, porque como jóvenes siempre hemos tenido en la mente algún día irnos. Mi mamá, yo cumplí 18 con mi hermana y dijo, esto ya depende de ustedes. Si ustedes se quieren quedar en este lugar a servir al Señor, así va a ser. Pero si ustedes se necesitan, igual va a ser su destino. Pero donde están ahora no van a estar mejor en otro lugar que en el que están ahora mismo. Y yo ya me fui con los años enamorando de Dios, porque es algo ya personal que cada una tiene que tener. A veces vivimos de mi mamá me ha dicho y por eso estoy. Pero yo quería convencerme yo misma de que era un llamado que el Señor me ha tenido acá. Y yo ahora lo tengo bien claro y estoy bien segura de eso. ¿Tienes perspectiva de casarte o todavía no? Todavía no, pero sí hay un muchacho. Hay alguien ya preparado. Sí. Orar para que Dios le bendiga y que Dios te confirme también. Un buen matrimonio, eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Es de aquí, de Bolivia? Es de Bolivia y está en Santa Cruz. Yo creo que igual lo va a conocer. Muy bien. Pues encantada de haber podido hablar contigo. Me alegro tanto, porque no hace falta, ¿verdad? Estar en problemas de drogas para tener esa necesidad tan profunda, ¿verdad? Sí. De tener el sentido que nos da Dios en la vida, ¿verdad? Sí. Un sentido no solo para aquí, sino para el futuro. Y Dios sana todas esas carencias, como tú has dicho, todas esas ausencias. Sí. Has dicho tú, las ausencias de padre y de madre. Ausencias, tantas ausencias, ¿verdad? Y Dios sana, restaura nuestras vidas, nuestros corazones. Así ha hecho conmigo también. Yo no salí de las drogas, yo era una madre de familia, pero también tenía ausencias. Así que busqué al Señor para que me ayudara. Y eso es lo importante, reconocer que necesitamos ayuda. Sí. No saber que somos suficientes, autosuficientes, nosotras por nosotros mismos, no. Somos dependientes de Dios, sin lugar a dudas. Muy bien, mi niña, pues encantada. Igual, es más. Que Dios te bendiga mucho. Que el Señor te bendiga muchísimo.